bienvenidos a su canal el despertar político yo soy fátima ramírez gracias por acompañarme por sus comentarios familia vámonos con la información el presidente acaba de hacer historia mientras la oposición lo desacredita otras naciones lo aplauden y lo respaldan recientemente un reportero colombiano fue a la mañanera para pedirle ayuda al presidente para que colombia pudiera acceder a las vacunas recordemos que fue el único mandatario que se puso los pantalones y le exigió a las naciones unidas no monopolizar las vacunas y garantizar el acceso a todas las naciones pues ahora se da a conocer que para méxico ya se tiene garantizado 116 millones de vacunas que se empezarán a distribuir en diciembre un calladón de hocico a la oposición que dice que la cuarta te no está haciendo nada como lograron este acuerdo cuánto vamos a gastar y quiénes van a ser los primeros beneficiarios quédate conmigo acá está la información como vamos a adquirir tantas vacunas de dos maneras a través de contratos con farmacéuticas y a través del ente llamado covax que se generó después de que el presidente les dijera sus verdades a las naciones en el g20 esto fue lo que el canciller marcelo brad señaló de manera muy temprana el presidente lópez obrador promovió el acceso universal a vacunas medicamentos y equipos médicos contra el covid 19 acceso universal decía el presidente lópez obrador va a ser una de las competencias científicas más importantes de nuestra era y es probable que las vacunas estén muy avanzadas antes de que termine el año por eso es importante convenir que haya un acceso universal desde luego hubo voces que decían que no que no era posible que probablemente la vacuna no estaría o que eran demasiados buenos deseos el caso es que aquel planteamiento se presentó a las naciones unidas a la asamblea general en la resolución mexicana 74 diagonal 274 en el mes de abril apenas semanas después de la cumbre del g20 y fue respaldada por el 93% de los estados miembros de la organización de las naciones unidas con lo cual es la resolución mexicana más apoyada en historia debemos estar orgullosos de que México ha contribuido en voz de su presidente a que hoy tengamos un mecanismo multilateral denominado COVAX en el que participan más de 100 países mecanismo que nos va a permitir tanto a México como a los demás países que menciono acceder hasta el 20% de las vacunas para su población las que se van a necesitar se convirtió en una realidad entre marzo y esta fecha ya decía el doctor Alcocer que ha estado muy cerca mejor explicado no se pudo este ente internacional se creó gracias al presidente Andrés Manuel en donde las naciones que forman parte invierten recursos para que se generen proyectos prototipos de vacuna hasta el momento COVAX maneja 18 proyectos de vacunas y aquí tenemos los países que las están generando ahora por COVAX solamente tenemos garantizado el 20% por lo tanto el gobierno federal firmó convenios con tres farmacéuticas AstraZeneca Pfizer y la empresa china CanSino Bio cada empresa y el ente COVAX van a entregar esta cantidad de vacunas para llegar a 116 millones de vacunas cuando se van a empezar a distribuir aquí tenemos la tabla el calendario las vacunas provenientes de las farmacéuticas Pfizer y CanSino estarán llegando a diciembre de este año cuánto nos vamos a gastar el secretario Arturo Herrera lo señaló la compra total de las vacunas mencionadas es de 1.659 millones de dólares lo que al tipo de cambio equivale a 35.153 millones de pesos México hizo ya un anticipo de 159 millones de dólares y se harán otros anticipos por 92 millones de dólares en noviembre y 68 millones de dólares en diciembre para finalizar el año México habrá pagado 321.1 millones de dólares ahí está familia en pesos nos vamos a gastar 6.800 millones y también se da a conocer que México empezará la fase 3 de varias vacunas esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard si sumamos COVAX más cara a una de las tres que acabo de referir AstraZeneca Pfizer y CanSino se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanos y mexicanos porque el señor presidente de la república ha insistido en que debe estar preparado nuestro país para una cobertura universal concluyo diciéndoles que hay también fruto de esta estrategia que nos ha ocupado y ha ocupado a la presidencia de la república y por tanto a la secretaría que me honro dirigir así como la secretaria de salud hay varias fases 3 ya previstas para llevarse a cabo México y que solamente el número Janssen de Estados Unidos Sputnik V de Rusia CanSino que ya dije que se va a hacer fase 3 en México Novavax Hurevac de Alemania Sanofi Pasteur de Francia y Reitera de Italia son los que nos han confirmado que harán fases 3 en México ya a cargo de la secretaría de salud y de las instancias regulatorias en síntesis a partir de hoy México está en la misma condición que Estados Unidos la Unión Europea y otros países del mundo tenemos ya asegurados los cupos necesarios y en las semanas siguientes subsecuentes habrá otras fases 3 porque la secretaría de salud tiene que ver cuáles de esas que acabo de enumerar son 7 pueden ser útiles para México en los próximos meses muchas gracias esta es la gran noticia para nuestro país es increíble el trabajo de la Cuarta T de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está fortaleciendo la hermandad con las diferentes naciones recordemos como China señalaba que estaba completamente agradecido con nuestro país y que no olvidaría porque fuimos los que lo apoyamos con mascarillas cuando las otras naciones le cerraron la puerta ahora de dónde va a salir el dinero acá está la información estos 35 mil millones dice que son de ahorros también se están considerando de los fideicomisos o ese dinero no está pensado para la vacuna también de los fideicomisos porque lo que nos corresponde dar de anticipo para este cubrir los compromisos de este año pues se tienen de ahorros de lo que se dispone del presupuesto de este año y ya para el año próximo ya se incluye lo que se va a ahorrar también por fideicomisos no todo lo que se manejaba en los fideicomisos se va a utilizar con este propósito pero sí una cantidad considerable porque había mucho derroche y mucha corrupción opacidad le llaman este de manera elegante había un manejo discreciosal en fideicomisos en fondos entonces ese dinero no se utilizaba para ayudar al pueblo sino era para mantener a ciertos grupos dar hasta subsidio a grandes empresas ya me imagino los boah vueltos locos cuando se enteren que parte de los fideicomisos van a ir a parar al tema de las vacunas que no nos se extrañe porque son mezquinos y oportunistas ellos prefieren que se siga despilfarrando desviando el recurso a través del conacyt dándole millones y millones de pesos a proyectos de sus apalancados y que se desvía a través de repararle las casotas a los ministros y a los jueces ahora que tan confiables son las vacunas que se van a adquirir por parte de México aquí están los avances de la vacuna dada por la farmacéutica china colegas en México me llamo Jeffing Yu soy cofundador y CEO de Casino saludo al señor presidente de la República Mexicana el señor Andrés Manuel López Obrador y todo mi respeto a quienes están trabajando por el área de la salud y por no dejar nadie atrás especialmente en un momento tan difícil el Casino Bayo actualmente estamos desarrollando una de las vacunas más avanzadas contra COVID-19 contra COVID-19 nuestra vacuna L5NCOV es producto de años de investigación y trabajo para usar la tecnología basada en vectores a partir de esta tecnología con mucho éxito hemos desarrollado una vacuna que ya se ha utilizado en miles de personas para evitar el virus del ébola esta misma tecnología se ha empleado para desarrollar los ensayos clínicos de fase 1 en Canadá es importante mencionar que Casino Bayo fue la primera empresa que patentó una vacuna que ya se ha aplicado a decenas de millares de ciudadanos incluyendo los miembros del ejército chino finalmente Casino es una de las pocas empresas farmacéuticas que ya ha publicado datos clínicos y datos técnicos y los hemos publicado en revistas médicas con revisión de pares ahí lo tienen familia lo importante que es esta noticia México fue pionero de todo este movimiento del gran esfuerzo que están haciendo todas las naciones para garantizar el acceso universal para darnos esperanza en el próximo mañana para que los países ya no tengan que estar sufriendo tantos fallecimientos y bueno familia pues ahí está la información que te pareció déjame en los comentarios regálame tu like yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima